¡Suscríbete! Así que vamos a tener partidos seguramente fin de semana, entre semana, fin de semana, si no nos echan de la Europa League, pues tendremos por lo menos dos partidos entre semana más los partidos del fin de semana. Y una buena línea de partidos en Liga. Bueno, vamos a estar jugando mañana contra el Español a las 9 de la noche de España y vamos a estar hablando de un tema que ahora se ha enfriado por suerte y que por suerte tampoco ha habido que hacer mucho debate porque el Barça le ganó 4-2 al Atlético de Madrid y esto un poco se produjo con muy buenas prestaciones en ataque de Adama Traoré, el jugador que ocupaba la banda derecha en ataque, que lo hizo tan bien que, digamos, el debate quedó totalmente zanjado. Pero dicen que en el partido del Atlético de Madrid, Xavi ya tenía planeado hacer el cambio de Adama por Dembélé en caso de que el Barça hubiese seguido con 11 jugadores en el terreno de juego. Es decir, que había una planeación de sacar a Dembélé para jugar los últimos 25-30 minutos. Supongo, quizá, no sé, o por darle minutos o quizá porque Adama Traoré se consideró que llegando nuevo y tal y cual, pues era mejor darle solo 60 minutos y luego refrescarlo con un jugador como Dembélé. Que evidentemente Dembélé, como dice Venom, saliendo en las segundas partes o saliendo de revulsivos, es un jugador muy potente porque fresco, pues evidentemente tiene una ligera ventaja contra defensas que ya han estado siendo machacados, en este caso por Adama Traoré, de forma exitosa y han tenido que trabajar fuerte para conseguir que el equipo pudiera defender a este jugador. Con lo cual, sale Dembélé en una situación ya de un poco agotamiento de los defensas y es potente. Pero digo que va a ser curioso porque la ventaja que hemos tenido ha sido justamente que el Barça ganó al Atlético de Madrid y que ha habido muy buenas prestaciones por parte de Adama Traoré y que la delantera, en realidad todo el equipo, pero la delantera, pues también funcionó bastante bien para crear peligro porque fijaros que los goles nos metió por un lado Gabi, que estaba jugando de falso extremo izquierdo, por otro lado lo metió el gol Jordi Alba, que es lateral, lo metió Araujo y lo metió Daniel Alves. En realidad, no, digo la delantera y la delantera no metió nadie gol. Pero bueno, el trabajo de Ferran Torres fue bueno y el trabajo sobre todo de Adama Traoré fue muy bueno. Bueno, yo mismo me acabo de enredar en una estupidez. Tuvo goles de delanteros. Bueno, igualmente el Barça, coralmente, como grupo, funcionó, generó ocasiones, tampoco muchísimas, pero algunas, y además tuvo puntería y las metió. Esto aplacó totalmente el debate y aplacó totalmente la necesidad o no de volver a hablar de Dembélé esta semana. Pero creo que es un tema que hay que hablarlo y hay que serenarlo. Creo que lo importante es que todo el barcelonismo se serene y deje ya un poco pasar el tema de Dembélé como jugador. Que se va a ir en junio, que tiene contrato, que no está lesionado y que al Barça le viene bien, pues por ejemplo, para revitalizar una banda derecha en caso de que en un momento dado a Adama Traoré no le salgan las cosas, el defensor le haya pillado el truqui, por lo que sea, y sea un buen momento para sacar a Dembélé o para hacer rotaciones que permitan dar descanso a ciertos jugadores o para tener flexibilidad para cambiar el esquema. Por ejemplo, es verdad que Xavi quiso jugar con un 4-3-3 que se convirtía en un 3-4-3 o en un 3-5-2. Era un esquema medio híbrido porque en defensa Alves pasaba a ser lateral, pero en ataque Alves pasaba a ser un mediocampista más que iniciaba el juego y en cambio Gabi, sobre el dibujo, se convertía en extremo a la hora de defender y a la hora de atacarse iba al interior y dejaba el carril libre para que subiera Jordi Alba. Entonces este esquema de juego está muy bien, pero si en algún momento Xavi quiere ir a un 4-3-3 más clásico porque considera que hay que remontar o hay que hacer algo en el partido, siempre puede sacar a Gabi, por ejemplo, y poner a Dembélé y jugar con dos extremos abiertos. A Dama por un lado, Dembélé por la izquierda y tener a un delantero centro clavado que puede ser Ferran Torres o puede ser el propio Auba o incluso podría ser... Bueno, puedes hacer diferentes configuraciones. Incluso podrías poner a Dama por la izquierda, a Dembélé por la derecha. Puedes hacer aquello que tanto le gusta a Xavi y a Guardiola y a los entrenadores que juegan con extremos y son un poco cruifistas, que es cambiar los extremos constantemente. Guardiola lo hace siempre, es un ratito los pone en un lado, a otro ratito los hace cambiar. Esto también lo han hecho muchos entrenadores que hacen este sistema de juego porque quieren confundir un poco a la defensa contraria, quieren ir mareando y que el defensor no se acostumbre a los tics o a los hábitos de tu propio delantero y no tengan claro, les han explicado, oye, pues si te toca Dembélé se va siempre por la derecha, o sea, si te toca... Bueno, pero al final, si te ponen a un tío que no esperabas, pues hostia, te cambian un poco los esquemas. Entonces, se especula ya en Sport que mañana va a estar jugando posiblemente Dembélé, que podría jugar. Además, Dama Traoré ha tenido esta semana gastroventilitis y no ha entrenado uno o dos días, ahora no lo estoy seguro, y va a estar convocado y va a ir a Cornellà porque no está lesionado, simplemente tenía cagarrinas. Pero jugó el otro partido y yo creo que Xavi va a querer probar, yo creo que Xavi va a querer probar a Dembélé y aquí creo que el barcelonismo ahora ya, viendo que potencialmente estamos entrando en una dinámica más positiva, llevamos dos partidos ganados en Liga, creo que sería bueno como estrategia, ya lo he pedido antes, pero bueno, si se me hace caso bien y si no también, es simplemente una opinión, creo que el Barça debería serenar el tema de Dembélé, dejarlo pasar en cierto sentido, decir, bueno, ya está, se acabó, ya nos hemos desahogado, ya le hemos dicho lo que teníamos que decir al chaval, ya sabemos que se va a ir, con lo cual ahora, si Xavi lo saca, que por lo menos rinda, porque no podemos condicionar a Xavi, creo que tenemos que dejarle a Xavi total libertad para decidir cómo jugar y cómo encarar todos los partidos ahora que ya empieza a contar con toda la plantilla, porque llevamos un año donde ni Koeman ni Xavi han tenido mucha suerte con el tema de lesiones y ahora que tiene la opción de contar con todos, no podemos ser el entorno, en este caso, el que condicionemos a nuestro entrenador para que haga como que un jugador no lo tiene disponible, por miedo a la reacción del público o por miedo a la reacción popular o por temor a que el equipo se resienta si hay muchos pitos, entonces claro, hoy es un día para Xavi muy propicio para ver realmente si lo que está viendo en los entrenos de Dembélé es lo que está viendo, es decir, que si hoy lo saca, mañana lo saca y Dembélé nos hace un partido buenísimo, tendremos que aflojar un poco en el sentido de decir a ver, eso de la desmotivación, eso de que el chaval no lo va a dar todo, de que no es profesional, bueno, eso hay que verlo en los entrenos y en los partidos, si Xavi lo pone, hay que suponer que es que Xavi está contento con su rendimiento en los partidos, en los entrenos, perdón, porque si no, no lo haría jugar, no creo que Xavi se quiera pegar un tiro en el pie y no quiero que Xavi, que no tiene toda la pinta, quiera castigar al jugador, porque Xavi ya habló de que él no era de castigos, lo dijo el 3 de diciembre en rueda de prensa, no tiene pinta de ser el típico jugador de decir, ah sí, nos has puteado, pues ahora te saco para que te comas la gran pita a todo el partido. Esto sería una decisión desastrosa de cualquier entrenador, pero hay entrenadores que podrían llegar a hacerlo como venganza, me has engañado hasta a mí personalmente, bueno, no sabemos qué le hizo Pianic a Koeman, pero me parece que lo castigó bastante. No sé exactamente, no creo que Xavi nunca hiciera algo así, me parece bien, creo que Xavi en el fondo es muy estratégico en este sentido y piensa por el bien del club y del vestuario y por eso creo que le dará minutos a Dembélé, porque seguramente lo ha visto entrenar bien y porque creerá que es bueno que los jugadores entiendan que Xavi manda en la parcela deportiva y que si hay uno que lo está haciendo bien, tiene derecho a jugar y esto es lo que va a hacer Xavi. Y creo además que viendo la reacción de algunos jugadores, pues creo que hace bien para generar este buen rollo dentro del vestuario y con respecto a su persona. Así que nada, mañana espero que si sale, como saldrá en el campo del español, le van a pitar porque nos van a pitar a todos los jugadores, con lo cual no hay problema, pero espero que la afición del Barça haya recapacitado, se haya enfriado un poco y con el tema de Dembélé ya está, ya haya dicho, bueno, se acabó, Claudico, listo, este tío se queda hasta junio, pues hasta junio, que Xavi cuento con él y vamos a por los objetivos que tenemos como club, que Dembélé no estará, pero si los ayuda a conseguir, pues mira, por lo menos se gana el salario que se le está pagando religiosamente y ya está, año que año no está, habremos cumplido los objetivos y podemos empezar realmente a ser el nuevo Barça que queremos ser sin jugadores que no sientan la camiseta o que no quieran estar aquí o que prefieran otros clubes, pero yo creo que ahora hay que dejar sobre todo esto es un alegato, repito, yo no estoy defendiendo a Dembélé, esto es importante reconocerlo ya una vez porque si no es un problema de comprensión, yo no estoy defendiendo a Dembélé, yo estoy defendiendo que le demos a Xavi libertad de maniobra y no le condicionemos, que eso beneficie a Dembélé, bueno, yo no puedo hacer nada, o sea, yo ahí ya no, ya, ¿qué quieres que haga? o sea, sí, lo que no voy a hacer es por castigar a Dembélé, castigar al Barça, o castigar a Xavi porque entonces eso es mucho peor, prefiero, porque si al final salimos ganando además, pues mira si sale ganando Dembélé, bueno, pues mala suerte, sale ganando, al final se va a ir igual, o sea, ¿qué más da? Bueno, señores, decirme qué pensáis de que juegue Dembélé, a ver si se ha cambiado la opinión yo sé que algunos estabais de acuerdo en que jugar a todo, no como consecuencia de, no como un castigo a Dembélé para que se lesione, que también, dices, hostia, pues oye, que juegue y que el último partido se lesione y se joda todo sino como recurso útil que tiene el Barça, que si Xavi considera que tiene que jugar, hacerlo jugar entonces, ya sé que hay muchos que pensáis así, que pensáis como yo en este sentido me gustaría saber si los demás seguís pensando lo mismo, seguís estando muy enfadados con Dembélé o se os ha calmado un poco por el hecho de que veis que el Barça puede funcionar y que ha funcionado contra el Atlético de Madrid y ahora ya nos preocupa tanto el tema de Dembélé, ya lo habéis como asimilado y os parecerá bien que Xavi haga lo que tenga que hacer, no sé, lo digo por saber un poco cómo está el ánimo del barcelonismo con el tema de Dembélé porque si juega, depende de lo que pase, puede haber mucho debate nuevamente con el tema de Dembélé y puede haber otra vez mucho circo alrededor de este tema que creo que lo mejor que podemos hacer desde el Barça es, desde todos, es aparcarlo porque ya está, o sea, digamos que todo ha pasado se va a ir, está en el Barça, pero se va a ir y ya no hay más vueltas que darle, o sea, ni castigarle va a cambiar nada ni hacerle jugar va a cambiar nada seguramente bueno señores, lo voy a dejar aquí, decirme qué pensáis del caso de Dembélé si se ha enfriado sigue activo y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de España hasta la próxima ¡Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spider y soy Kule!